HCH felicita a los cumpleaños de este día Felicitamos a Saulín, hoy que está tirando la casa por la ventana, celebrando un año más de vida, le deseamos un feliz cumpleaños Hoy se encuentra de manteles largos, Pedro, te saludamos de parte de tus amigos, seres queridos y familiares, te desean que cumplas muchos años más Felicitamos a la guapa Cintia Michelle Carrillo, hoy que celebra 27 años de vida, la saludan sus compañeros de trabajo y seres queridos, en especial su compañera Ana Flores y amiga, quien le desea que cumpla muchos años más de vida Esta princesita hermosa se llama Mia Luna Lanza y hoy celebra 3 añitos, que Dios te bendiga con lo chita, te desea tu hermanita Camila, tu tía Yami y toda la familia te saludan Hoy celebra su primer añito de vida, Mia Valentina Cuello Irias, te saludamos princesa hasta la colonia San Francisco Queremos saludar en este día tan especial a Sofía Michelle Castañeda, hoy que celebra 2 años, te deseamos princesita hermosa que pases un feliz cumpleaños de parte de tu mamá Paola Castro, tu papi y toda la familia te saludan Feliz cumpleaños a la mejor madre del mundo, Albina Sánchez, le deseamos que Dios derrame muchas bendiciones en su vida de parte de su hija Araceli López E hijos la saludan Muchísimas felicitaciones a Luibdari Sevilla, hoy que celebras 21 años, tu padre y toda tu familia te saluda En este día tan especial queremos saludar a una persona muy importante, hasta el obraje en el Valle de Jamastrán Le deseamos un feliz cumpleaños a la niña Daisy Lena Medina Medina Te saludamos princesa hermosa de parte de tus padres Glenda Medina y tu papi Carlos Medina Tus hermanos y toda la familia hoy están de fiesta, celebrando un año más que Dios te regala Arnaldo Godoy Rodríguez, hoy celebra sus 45 años de vida, te saludan tus hijas y familiares Queremos felicitar en este día tan especial a la mejor cuñada del mundo, ella es Doña María Chávez Hoy que festejas un año más de vida, te saludamos con mucho cariño Desde Villanueva Cortés, que la pases de lo mejor El príncipe azul de la casa, Justin Izaguirre, hoy celebra 3 añitos Te saluda tu papi, Javier Izaguirre, tu mami, Erika Ordoñez, tus hermanos y toda la familia te saludan Muchísimas felicidades a Doris Flores de parte de sus hijos, su madre, su hermana Y toda la familia te desean que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños